Y que... A qué equipo nos vamos Aunque bueno, ya hoy nos vamos a ir haciendo una idea De todos los equipos a los que podemos ir En principio solo nos van a llegar ofertas de las 5 grandes ligas ¿Vale? Cosa que no comparto Pero lo que hay, ¿vale? Solo nos van a llegar en principio de las 5 grandes ligas Y como veis en el anterior episodio Creo que se enseñó de la Liga Española Vimos que estaba el Alérico, estaba el Madrid y estaba el Barça Y ahora por ejemplo, pues, bueno, siguen apareciendo equipos de la Liga Francesa Pero no vamos a continuar otra temporada De la Liga Francesa, nos vamos a cambiar de Liga otra vez Y vemos que aparece la Premier Ahora en este caso, Chelsea, Liverpool, City, United, Tottenham Son los 5 equipos que aparecen, ¿vale? ¿Podríamos ir a uno de ellos? Sí, pero bueno, ya hemos estado la Premier en la primera temporada Así que la idea es cambiar otra vez Irnos a otra Liga, ¿no? Hemos estado la Premier, hemos estado en la Liga 1 Pues el siguiente objetivo, no sé si es Liga Española, Bundesliga o Serie A Y no pongo más Ligas O no digo más Ligas porque es que no nos llegan ofertas de más Ligas Cosa que no me gusta, tío Me gustaría que me llegasen de otros sitios, tío Que me llegasen a una oferta de la Liga China, ¿por qué no? ¿Por qué no me puedo ir a China, tío? ¿Quién sabe? Igual China me ofrece el tripeo que cobro aquí Y me quiero ir a China, tío ¿Por qué no puedo irme? Pues no lo sé No lo sabe nadie Pero lo que sí sé es que empezamos contra Gingham Quedan cuatro partidos de Liga, cuatro exactos Ni uno más, ni uno menos Gingham en casa Lille fuera Paris Saint Germain en casa Partido que no hace falta decir que es clave Y por último, el Ángel fuera Además de la final de Copa contra Montpellier Cinco partidos Y estar mirando el mercado ¿Vale? Estar mirando el mercado es lo que vamos a hacer En el episodio de hoy Comenzamos contra Gingham En casa Equipo titular y ganar al Gingham, tío Vamos a ver Quedan cuatro finales Ganando las cuatro somos campeones Porque el PSG ahora mismo está por delante Pero tenemos un duelo contra el PSG Así que ganando los cuatro partidos que quedan Somos campeones de Liga De hecho, ganando los cinco Somos campeones de Liga y Copa Marca se señó Y Depay el segundo Bien, bien Este partido parece que lo tenemos, ¿eh? Este partido parece que es nuestro Estamos a tres de ser campeones Y estamos a tres partidos de ser campeones de Liga A cuatro del doble D Pero ahora ha hecho el tercero Y ganamos al Gingham Bien Bien, bien No podíamos empezar mejor ¿Qué hay del PSG? ¿Qué hay del PSG? ¿Qué hay del PSG? Que estamos por delante A ver, a ver, a ver Calma, calma Que es que no ha jugado Calma, que es que no ha jugado Pero Estamos por delante ¿Vale? Al margen de que haya jugado o no Estamos por delante Eso es una realidad que nadie nos puede negar Zaparenko 76 de media Y el PSG por detrás El PSG por detrás Con un partido menos Sí Pero por detrás ¿Vale? Eso es bueno Es bastante bueno Vamos a parar ahora En el partido del Lille Y vamos a mirar Antes de ir al partido de Niñada Vamos a volver a mirar ofertas A ver qué nos ofrecen El PSG sigue con un partido menos No quiere decir nada Pero bueno De momento estamos nosotros por delante Mejor estar por delante Mejor estar por delante ¿Vale? Aunque tengamos partidos de más Mejor estar delante Por cierto He metido Un espaldarazo financiero Porque es que si no No iba a poder renovar jugadores Para llevármelos al siguiente equipo Para la próxima temporada Intentar estar más atento ¿Vale? Para no tener que recurrir a un espaldarazo De hecho es el primero que utilizo Y no creo que utilice más Comentaba Bueno comentaba Lo que estaba comentando No sé que estaba comentando Trabajos Vamos a mirar ¿Qué se nos ofrece ahora? Tenemos al Lille de nuevo Montpellier Niza Vale Estos tres equipos de la liga francesa Parece que siempre van a estar Y ahora por ejemplo Aparece la Bundesliga Hemos visto Liga Española Hemos visto Premier Vemos ahora Bundesliga Donde nos ofrecen El Bayern de Múnich Y ya está Solo nos ofrecen ir al Bayern de Múnich Bueno Pues solo nos ofrecen ir al Bayern de Múnich Pero es otra posibilidad ¿Vale? Se nos abre la opción Bundesliga Donde solo nos ofrecen al Bayern Esto de momento Yo entiendo que esto va a cambiar ¿Vale? Entiendo que esto va a cambiar Voy a hacer una cosa ¿Vale? Voy a hacer una cosa Es guardar partida Y diréis ¿Por qué guardas partida? A ver Os explico Voy a guardar partida Porque igual pasa una semana Y desaparecen las ofertas Entonces No sé En qué momento me voy a tener que ir La final de Copa está muy lejos ¿Vale? La final de Copa está muy lejos ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado con eso No sé si voy a poder irme a un equipo Después de la final de Copa No tengo ni idea Así que vamos a ir con calma Lille Lille es el rival ¿Vale? Es el siguiente rival Es fuera Y es otra final Estamos a tres finales Tío De ser campeones Vamos de final en final Y ya está Voy a mirar un momento Tema recuperaciones Nostasic lesionado Dineyer lesionado Fekir lesionado ¿Vale? Están todos fuera Y encima Kondofia también se pierde el partido Por sanción No hace falta decir Que es clave ganada Lille No, no, no Creo que no hace falta decirlo El Lille que viene de empatar Tres partidos seguidos Habrá un cuarto empate Llegará la derrota Llegará la victoria No lo sé Ojalá sea la derrota Ojalá sea la derrota para el Lille La victoria para nosotros Y que esa victoria Nos acerque a ganar esta Ligue 1 Que la tenemos difícil, eh La tenemos difícil El Gazi y Depay Gol doble Gol doble que nos beneficia El segundo gol ha sido nuestro Gol doble Empate a uno de momento Minuto 75 de partido Entramos en los 10 finales Y el 1-1 El 1-1 El 1-1 El 1-1 A ver Situación Situación Mejor empatar que perder Situación es Mejor empatar que perder Eh Más Más situación Más situación Creo que estaba dos puntos por encima Del PSG Efectivamente Estaba dos puntos por encima Eh Con este empate Estoy tres puntos por encima ¿Qué pasa? Que ahora mismo estoy Tres puntos por encima Con dos partidos más Nos queda el enfrentamiento directo ¿Vale? No hay que olvidar Que nos queda el enfrentamiento directo Pero Eh Este empate No es lo mejor Que nos podría haber pasado Tiene el PSG aquí Los partidos ¿Vale? Juega el 3 Mira Tenemos aquí los partidos del PSG Juega el día 3 de mayo En casa contra Montpellier Victoria del PSG Fuera contra Stade Reigns Stade Reigns Que está octavo Ojalá el Stade Reigns Eh No pierda Contra el PSG Nos valdría un empate De Stade Reigns En ese partido Queda el partido Entre nosotros Olympique de Lyon Paris Saint Germain Y por último Langers Langers a nosotros El Dillon En casa El PSG Dependemos del Stade Reigns Dependemos del Stade Reigns Dependemos del Stade Reigns Bueno De nosotros mismos Llegamos a depender No sé si dependemos De nosotros mismos Depende de si en igualdad de puntos Estoy yo por encima Del PSG Y si estoy por encima del PSG Que no ha ganado Que no ha ganado el PSG Ha perdido uno de sus partidos El PSG Ha perdido uno de sus partidos El Stade Reigns Es muy grande El Stade Reigns Es muy grande De verdad Es muy grande El Stade Reigns Es muy grande El Stade Reigns Vale Ahora Dependemos de nosotros mismos Completamente Vale Eh 100% Vale Dependemos de nosotros Si ganamos al PSG Si ganamos al PSG Somos campeones Porque en caso de empate a puntos Yo estoy por encima Lo acabáis de ver Si ganamos al PSG Somos campeones Si ganamos al PSG Somos campeones Porque ahora mismo Yo estoy por encima Pero ¿Cómo está esto? ¿Estoy por encima Por la diferencia de goles General? Puede ser ¿Estoy por encima Porque he ganado más partidos? Puede ser ¿Estoy por encima Porque le gané al PSG El enfrentamiento directo Que tuvimos? No lo sé Porque no sé si gané al PSG No recuerdo No recuerdo si gané al PSG Vale Han pasado muchas cosas A la serie Ha pasado mucho tiempo ¿Ganamos al PSG nosotros? Estoy mirando por aquí Resultados Empate a uno Vale Vale Ahora mismo No estoy por encima Del PSG Por el gol a verás Particular Porque está empatado Estamos por encima Bien porque Tenemos una victoria más O bien Por el gol a verás General Es decir Tenemos Más victorias Tenemos el gol a verás General ganado Y si ganamos el partido Tenemos el gol a verás Particular ganado Así que Ganando al PSG En este partido Somos campeones Pase lo que pase No hay posibilidad De que el PSG nos remonte ¿Vale? Si ganamos este partido No hay posibilidad A no ser que el PSG Le meta 7 En el último partido Y yo pierda de 4 goles Cosa que no va a ocurrir ¿Vale? Ganando este partido Somos campeones Nos tenemos que quedar Nos tenemos que quedar Con eso El PSG Que quiera Vamos a ver Mele PSG 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 Que se vienen Cosas buenas Vamos a mirar Si hay algo nuevo Algún país diferente Liga española De nuevo Con los 3 grandes No hay nada diferente Bueno Hemos estado Un ojo Ahora En cuanto pare el PSG Vamos a guardar otra vez Y vamos a mirar Bueno Primero vamos a mirar Si hay ofertas Espero que sí Y guardaremos Se quieren llevar A este jugador Lleváoslo Con precontrato Lleváoslo ya Total Si se iba a ir gratis Iba a acabar Contrato este jugador No me importa Trabajos Trabajos Vamos a mirar Trabajos Sigue en liga española Vale Pues sigue en liga española Sigue habiendo trabajo Bueno Lo importante es que Sigue habiendo trabajo No voy a mirar ahora otra vez En el día del PSG O sí Igual ha cambiado Igual ha cambiado Algo así rápido Mira Bundesliga Eso va a parecer el Bayern Tío Si nos vamos a Alemania Me estás obligando A irme al Bayern de Múnich No me gusta eso No me gusta Tener la obligación De irme a un equipo Tío No me gusta No me gusta nada ¿Tenemos un mensaje? Rueda de prensa Vale Rueda de prensa Me importa poco Y llegó el momento Si ganamos Somos campeones de liga Si perdemos Nos vamos a la verdad No Creo que Creo que no hay otro resumen De esto Si ganamos Somos campeones de liga Si perdemos Nos vamos a la mierda Olimpique de Lyon Paris Saint Germain Del empate No vamos a hablar Porque la última jornada La tenemos nosotros fuera Y no No quiero pensar en un empate Tenemos que ganar Sí o sí Obligados a ganar Balotelli minuto 2 Traoré en el 8 Empata Y Balotelli falla en penalti Madre mía Balotelli ¿Qué pasa? Balotelli ¿Qué pasa? Relaja Relaja Vale El gol de Traoré Ha sido bueno Ha sido un empate rápido Pero necesitamos Un segundo gol Necesitamos el segundo Si queremos ganar esta liga Necesitamos un segundo gol Se enseñó en qué seleccionar Necesitamos el segundo Neymar Aguar que empata Vamos Necesitamos el tercero Un gol que nos dé la victoria No llega ese gol Que nos dé la victoria Empatamos a 2 Con el Paris Saint Germain Empatamos a 2 Con el Paris Saint Germain Nos la jugamos En el último partido Contra el equipo ese De mierda Pero es que fuera Ese partido El factor casa De verdad El factor casa Dependemos del factor casa Si este juego quiere No ganamos Si este juego quiere No ganamos El factor casa 7 semanas De lesión Para ese señor La cantidad de lesiones Que hemos tenido En el tramo final De la temporada No Para mí no tiene sentido Para mí no tiene ningún tipo de sentido Estamos ahora mismo A un partido contra el Rangers De ser campeones Un partido contra el Rangers Fuera de casa Tomás Pinot quiere marcharse Tomás Pinot Te voy a subir Te voy a subir Si total Si hemos acabado ya la temporada Tomás Pinot ¿Quién es Tomás Pinot? No eres muy bueno Pero te voy a subir Y a estos tres A estos tres también Los voy a subir Total Ya que más ya Si no vamos a ir del Lyon A ver Se Señón fuera En Don Vele Que se pierde el partido Por Sanción Madre mía San Maximín Si venga Que juegue San Maximín Y en el centro del campo Jugará Foden ¿Jugará Foden O jugará Zaparenko? No sé a quién pondrá el juego Nos jugamos Me parece increíble Que nos vayamos a jugar La Liga contra el Rangers Tío Última jornada Trabajo Sigue habiendo trabajo Vale Sigue habiendo trabajo Esto es importante ¿Vale? Sigue habiendo trabajo Y tenemos aquí al Rangers Bueno Vamos a guardar Vamos a guardar Porque es el último partido De la Liga Yo entiendo que después Del último partido de la Liga Va a seguir habiendo Ofertas De trabajo Pero no estoy seguro Y sin más Ha llegado el momento Partido contra el Rangers ¿Por qué no jugamos Contra el Rangers? Tío ¿Por qué no jugamos? A ver Realmente hemos tenido Un episodio hoy De cinco partidos ¿Por qué no jugar Un partido de Liga? Hemos estado jugando Partidos de Liga En todos los episodios ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no aquí? Jugamos el último partido De Liga Y jugamos también La final de Copa Quizá consideréis Que es la guarra Pero de verdad Tío ¿Vais a considerar Que es la guarra? Conociendo el factor Casa de este juego Conociendo el factor Casa de este juego Tío Y viendo que hemos empatado Antes contra el Lille ¿En serio? Y que hemos empatado Contra el PSG Después de la temporada Que hemos hecho Creo que no merecemos Perder la Liga Con el factor Casa En la última jornada Y fuera de casa Si me dicen que es en casa No juego Pero fuera de casa Estoy pasando por así Por encima de los resultados Mira aquí por ejemplo Perdimos 2-0 Contra el Dijon Que ya me dirás El Dijon El Dijon también estará Por ahí luchando Por el defensor Quiero que es necesario Jugar el partido Creo que es necesario Jugar el partido Y vamos a jugar el partido Vamos a jugar el partido No me apetece Perder la Liga En la última jornada Por el factor Casa la verdad Pero es que no me apetece Nada Voy a jugar el partido Y además así Queda un vídeo más largo Porque si no Va a quedar un vídeo Muy corto Con 4 partidos De la Liga Y la final de Copa Vamos a jugar Contra el Angers Y ya está Jugamos contra el Angers Y ya está Y ya está Habrá gente a la que le guste Esta decisión Y habrá gente a la que no Yo lo siento mucho Pero no me apetece Perder una Liga En la última jornada Por el factor Casa Es que no me apetece No me apetece El juego ha puesto Foden Y yo no voy a poner Ningún inconveniente Que juegue Foden Vamos a hacer algún cambio Por aquí Foy por ejemplo Para tener un central Dembélé y Munir En el banquillo Venga pues Dembélé y Munir O no Quitamos a Dembélé Y ponemos a Sergio Gómez Mejor Y ya con esto Sí que sí Vamos al partido Vale con este once Vamos a ir al partido Con Zagadou Foden Y San Maximín En el once Y vamos a por el Angers Lluvia Partido fuera de casa Y partido contra un equipo Que está luchando Por el descenso Es que esto El Olympique de Lyon Lo ganaría sí o sí Pero es que Estamos en el FIFA Estamos con la simulación Del FIFA El Angers juega en casa No es seguro No es seguro Que vayamos a ganar Estamos aquí En el estadio del Angers Estadio predeterminado Por supuesto Estadio Nether quizás No Forest Park Stadium Eh No Tiene un nombre así más largo Pero no creo que sea este Oficial del Angers En fin Último partido de liga Última jornada Si ganamos Somos campeones Sé que es un poco guarro Quizás haber jugado este partido Pero bueno Es que al final Es como si fuese un episodio normal Lo que pasa es que además En este partido Pues jugaremos Hasta la final de la Copa La que hemos llegado No Si vamos a tener un disgusto aquí ¿Qué hace López? ¿Qué hace López? ¿Qué se la ha comido? ¿Se la ha dejado? ¿Es que se la ha dejado? ¿Qué está haciendo? Le robo el balón ahí Le cae el rebote a ese Queda el hueco ahí atrás Y López se tira al suelo ¿Por qué se tira al suelo? Vamos a verlo desde el otro ángulo No puedo verlo desde el otro ángulo ¡Es que viene a sentir al suelo! Pero si te quedas de pie La paras ¿Qué hace López? Bueno Bueno Espérate que el juego No quiere que gane esta liga Espérate Madre mía Pero está en la jugada Y tiene que parar ¡Ojo dónde! San Maximil para otra ¿Dónde has tirado? Ha tirado la banda En vez de tirar a la portería Madre mía Memphis se para ahí Nuestro delantero Nuestra referencia ¿Quién marca ese golazo Desde la frontal Para igualar el partido? Falta uno ¡Venga! ¡Wow! ¡Qué buena combinación! Y qué bueno el tiro de Foden Con la derecha Desde ahí Creo que ha sido un poco falso el gol Pero bueno Ha sido a nuestro favor Así que no nos vamos a quejar Acaba la primera parte Nos vamos con 1-2 al descanso Hemos podido remontar Ese gol del Ángeles En su única llegada Y bueno La verdad es que No sé Bastante discutible Bastante discutible Ese gol del Ángeles Y va a hacer cambios Tío Foden está quemadísimo ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué está tan quemado? ¿Es la lluvia que lo cansa más? No sé No entiendo ¡Ojo el malón de Aguar Para San Maximil Delante del portero Que no falla Marca 1-3 Sentenciamos el partido Y seremos campeones De liga Bueno pues Gol de saque del Ángeles Ha sido gol de saque Ha sido la jugada siguiente a mi gol Gol de saque Le he quitado el balón Y lo he recuperado Bueno típico Típico gol de saque Que te llevas ahí rebotes y tal Y es un gol imposible de parar ¿Veis ahí como el central Salta tarde Pa' bar Bueno pues nada Que buena jugada Que falso el gol Y da igual Mira ha sido el gol bastante falso Ahí al primer toque otra vez Un golazo Como el default en la primera parte Pero bueno da igual Los goles de la máquina Tampoco han sido espectaculares 2-4 Volvemos a ponernos con dos goles de diferencia Se acabó el partido Ganamos 2-4 al Rangers Al Rangers No al Ángeles Y somos campeones de liga Ahí está el equipo Subiendo ahí para levantar el título Con dos via Nuestro capitán ¿Nuestro capitán? ¿Con dos via en serio? Supongo que el capitán sería Fekiro o algo Pero bueno Vamos a quitar esto Y tengo que decir que El juego ha complicado bastante el partido Hacía mucho Yo creo que hace muchísimo Que no me marcan dos goles en un partido Y en este En este partido Me han marcado dos goles Creo que Que el juego me lo ha querido complicar Me ha querido poner difícil la liga Me ha querido poner difícil este último partido Porque Si no Es que difícilmente explico Esos dos goles que ha marcado el Ángeles Además ha tirado dos veces No ha tirado más Han sido dos goles Que estaban peligrosamente preparados Por EA En fin Hemos ganado la liga Vale Hemos ganado la liga Y ya está Imaginaos Si estaba preparado el partido Jugándolo Imaginaos si simuló Si simuló el Ángeles Me mete tres Si simuló el Ángeles Me mete tres ¿Sabes? Pero no Hemos jugado Hemos ganado Y ojalá el Ángeles haya descendido En serio Es que me ha gustado muy poco Lo del partido El Ángeles Para abajo Venga Ahí está Sale como en un color diferente Igual tiene que jugar un playoff de defenso A mí no me suena el playoff de defenso En la liga francesa La verdad Pero No sé Como tiene un rojo así diferente Bueno No sé si Salvarse nos ha salvado Como mínimo Tendrá que jugar un playoff de defenso Y si no existe el playoff de defenso Pues Quiere decir que el Ángeles ha bajado a segunda Y yo que me alegro Y yo que me alegro Tío Porque me estaba jodiendo bastante Ha empezado ganando Después me ha metido un gol ahí Que se ha puesto 3-2 Y mientras estaba el partido 3-2 La verdad es que se ha complicado bastante Por cierto Debería haber parado ya Para mirar trabajos Vale Sigue habiendo Vale, vale Sigue habiendo De momento Del que no hemos visto Es de la liga italiana Pero en principio Quiero recordar Que en el último directo Que hicimos para cambiar de equipo Si salías y entrabas Del modo carrera Los trabajos cambiaban Así que podemos ir probando ¿Vale? Cuando llegue el momento Finalización de contrato De Yassin Fekir Me da igual Y recuperado Dineyer Sinceramente Yo creo que ya se va a quedar Zagadou Yo creo que ya Después de todo lo que ha pasado Yo creo que ya se va a quedar Zagadou Ha estado aquí Ha estado muchísimo tiempo Como titular Zagadou Yo creo que ya Para la final de copa Se va a quedar Y ya Bueno, ya El León que haga lo que le dé la gana Estamos a 31 de mayo Creo que es una fecha clave Para guardar partida Por si acaso No vuelven a aparecer Trabajos Por si acaso No vuelven a aparecer trabajos A ver Rueda de prensa Vale En Madrid Se proclama campeón De las Champions Trabajos Vale Sigue habiendo trabajos Vale Sigue habiendo trabajos Solo nos quedaría Una vez más Bueno Hemos guardado el 31 de mayo Vale El 31 de mayo Aquí al 6 de junio No ha pasado nada Así que no voy a volver a guardar Y lo que vamos a hacer es Jugar a la final Jugar a la final Y ya después de la final Miraréis ahí trabajos Y ya en principio No habría ningún problema Para cambiar de equipo de cara A la siguiente temporada En donde les ha recuperado De la sanción Se señó supongo Que sigue fuera Porque era una lesión De 7 semanas Si efectivamente sigue fuera Pues nada tío Es que no entiendo esto Que nos han hecho la verdad No entiendo esto muy bien Mirad Se señó lesionado Nastasic lesionado Fekir lesionado Dineyer lesionado 4 jugadores bastante importantes Lesionados en el tramo clave De la temporada Creo que eso nos ha afectado Sobre todo en la Champions Haber quedado fuera de la Champions Puede que haya afectado bastante Esa racha de lesiones Esa plaga de lesiones Que hemos tenido En fin Vamos a la final de Copa Contra el Montpellier Último partido de la temporada Último partido que vamos a tener Toneo Olympique de Lyon Vamos a poner la dificultad Creo que antes la he cambiado También Sí Si no me marcan En definitiva Normalmente Imaginaos que me hubiesen marcado Dos goles En Leyenda Habría sido eso La locura En fin Sin más No vamos a cambiar Mucho más Vamos a jugar Nuestro último partido Con el Olympique de Lyon Me habría gustado despedirme Con nuestro once titular Pero es que Está Nastasic fuera Está Fekir fuera Está Seseñón fuera Nos tenemos que despedir Pues con lo que podemos Estamos en el Parque de los Príncipes Parece ser Para disputar La final de la Copa de Francia Vale Entre el Olympique de Lyon Nosotros Y el Montpellier Vale Va a ser nuestro rival En esta final de Copa Va a ser el último partido De esta temporada Va a ser el último partido Con el Olympique de Lyon Y vamos a despedirlo bien Tío Ganando este partido Y ganando el doblete en Francia Uy El córner Centrado para Condofia Que ha rematado de cabeza Al palo Y el rebote Que lo ha cazado Traore Para marcar El primer gol de esta final Que bien Lo ha aguantado Depay Y que bien Abarcado el gol Grande Depay Grande Y quien sabe Si Depay Nos acompañará Al siguiente equipo El Olympique de Lyon O sea lo veremos Pero Depay es un jugador Muy interesante Sin duda Madre mía Como lo habíamos combinado Ahí tío Para que se vaya al palo Uuuu Vuelta conazo De Depay Para San Maximín Que se lo va a dejar A Traore 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 Tío De verdad Porque dejas pasar el balón tan largo De verdad tío Y ha sido espectacular la jugada Ojo Zagadou Pero bueno Pero que ha pasado aquí El rebote de córner Que le ha caído Creo a Condofia O San Maximín No sé Uno que estaba ya De centro de campo Se lo ha pasado A Zagadou Y Zagadou Se ha sacado este tiro De ganada tío Menudo gol 3 a 0 al descanso Muy diferente Esta final de copa Del último partido de liga Es que en serio Parecía que el último partido de liga Estaba preparado Para que lo perdiese En serio Estaba Jugando el Ángeles Impresionante Y el Montpellier Que es mucho mejor equipo Ahora está jugando fatal Es un coladero Y estoy jugando Con el mismo equipo yo No hay ningún cambio Ni hay nada raro Se acabó La final de copa Ganamos al Montpellier Por 3 goles a 0 Y somos campeones Somos campeones De la copa de Francia Somos campeones También de la liga francesa De la Ligue 1 Y con esto Cerramos esta temporada Esta segunda temporada Con el Olympique de Lyon Hemos ganado Nuestros dos primeros títulos Realmente Porque bueno Tenemos los de En el fútbol No ganamos ningún título Aunque en la primera temporada Con el Lyon Si que llegamos a ganar También Liga y Copa Aunque fuese un poco ahí No falso Sino que solo estuvimos En los últimos partidos Porque sabéis que llegamos al Lyon Antes de que acabase la temporada Y eso podrá ocurrir Con algún equipo ahora Aunque yo creo que ya Se ha jugado todo De hecho hemos visto Que ya el Madrid Ha sido campeón de Champions No entiendo por qué La Copa de Francia Se ha disputado tan tarde Se ha jugado antes La final de Champions Que la final de la Copa de Francia No tiene ningún sentido Pero bueno Vamos a ver a Condovia De levantar el trofeo Vemos ahí a jugadores claves En esta temporada Vemos a Condovia Vemos a Depay Vemos a Traoré Vemos por ahí a Benjamin Pavard Que llegó en el invierno Pero también ha sido clave Foden Hudson Odoi Por ahí Robertson Zagadou Que partía como Último central Y al final ha sido clave López Por ahí Que bueno López cantó antes Contra el Ángels Así que tampoco Vamos a hablar Mucho más de él Y nada Con esto Acabó la temporada Con esto Acabó la segunda temporada Del modo Carrera En directo Que como he dicho antes Será la semana que viene Dentro de una semana Aquí en el canal Modo Carrera Trotamundos Episodio 22 Creo que es en directo Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós